Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de Lorelai, 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 como sea que se pronuncie, para variar yo no puedo... I can speak English, me cuesta. Bien, habíamos quedado entonces después de toda la historia de nuestro primer día, nuestra primera chamba, el primer día de trabajo y la ruptura de corazón, porque María me rompió el corazón. La llegué a querer tanto. Esos días donde uno dice, ay, ojalá estar muerta, y murió, Lorelai murió. Así que, a Lonely Seashore, una solitaria orilla de mar, ¿no? Gracias, hablando de que están todos emocionados porque volvimos, y sí, estoy muy agradecida, gracias a todos ustedes en YouTube por la cálida bienvenida. Me alegro que estén disfrutando el juego y que sientan la nostalgia en sus cuerpos como la estoy sintiendo yo. Pero ya, vamos, vamos, a concentrarse que ahora tenemos cosas que hacer en un día, un building de más de seis pisos, vamos. A concha la lora. Yo te conozco. Yo te conozco. Ahora que comieras una comida casera nutritiva, ¿no crees? Señora. ¿Qué es este lugar? No sabéis nada quién es. No sabéis nada quién es. En la cuina. Esta casa es mi humilde reino. Y yo soy tu nueva mejor amiga. Así, así. Conocí a tu madre. Y a tu padre. Y ahora estoy conociendo a ti, Lorelai. Yo quiero saber por qué esta señora le robó el nombre. Eso es lo que me interesa a mi entender y saber y descubrir. Así es. La bichota. Literal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son los mismos años que ustedes no me han visto o son los mismos años que yo no he jugado a este tipo de juegos. Los tengo comprados. Solamente. Comprados más no jugados. ¿Qué es lo que se llama la reina de los gusanos? ¿Qué es lo que se llama la reina de los gusanos una vez más para todos los que recuerdan Downfall y The Cat Lady? No sé quién para estar aquí. Para estar en mi lugar de descanso. Pero pensé que por ti podría ser un asentucio. Y darte un poco de ese amor maternal que la pobre Miranda no supo dar. Esparico. ¿Por mí? ¿Por qué? ¿Por mí? ¿Por qué? Verás, existo hace mucho tiempo. Nací de la oscuridad para cavar mis túneles en las profundidades de los perversos corazones humanos. ¿Se acuerdan de los degenerados de The Cat Lady? Pero tu corazón es distinto, Lorelai. Porque eres una superviviente. ¿Una superviviente? ¿Yo? Sí, malo el color de la letra, ¿verdad? Es un hecho que no sobrevive y que me degollaran con un trozo afilado de cristal. A veces morir no es el final. ¿No sabes eso, Lorelai? ¡Y una mierda! ¿Dónde está mi padre, entonces? ¿Dónde está mamá? Se han ido. Y ahora me iré yo también. Decidida, mi niña, hasta el final. Quizás tú seas más fuerte que ellos. ¿Esos son ataúdes los que tienen ahí? ¿No son escalones? Cuando la voluntad de alguien es lo suficientemente fuerte, ni la muerte puede pararle. Si yo se los voy leyendo. Creo que de verdad estás sobreestimando quién soy, extraña señora. ¿Y quién eres tú en realidad? ¿A quién ves cuando te miras en el espejo, Lorelai? Lorelai. ¿Le dice cómo? Lorelai. Solo a una persona normal, con ambiciones simples de una buena vida tranquila. No lo sé. Veo a alguien que aún no ha averiguado quién es y qué quiere. Veo a una chica muerta. Veo a alguien que casi había logrado escapar, pero que se estaba engañando a sí misma pensando que podía llegar a funcionar. Tal vez una superviviente, he pasado por tanto, pero aún sigo aguantando. Eso se contradice un poco con lo que acabamos de decir. Yo siento que estaría como yendo un poco contra la personalidad de Lorelai, pero ustedes saben que yo siempre positiva, positiva. Lo que no soy en la vida real, positiva en los juegos, porque quiero que mis niñas salgan adelante. El diablo, sí. Esta es el diablo. A ver... Me tienta a decir... Veo a una chica muerta. Veo a una chica muerta, 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 como dice acá. No sé si esto tiene... No sé si esto tiene influencias en cómo podría terminar el juego. No sé si tiene varios finales como los otros, siendo que es más cortito. Tal vez lleve muerta mucho tiempo. Un fantasma del que nadie se percató, y a nadie le importó. ¿Quieres pensar en Zack, por favor? Esos estúpidos sueños de libertad me mantenían cuerda. Cierto, es que eran simplemente algo a lo que aferrarse, pero nunca lo habría logrado. Estaba claro desde el principio. No, no digas eso. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Cómo podría haberlo hecho? Con una familia tóxica que me arrastró con ellos. No, no te rindas. No eres la única. Tú puedes salir adelante. ¿Tiene varios finales? Oh, andate, cabrito. ¿Te imaginas ahí veo una muerte y procedo a terminar muerta? Ah, ojalá que no. Bueno, ya, será. Eso es lo que pasa cuando uno juega a ciegas. ¿Pero qué importa eso ahora? Supongo que ahí retoma el diálogo independiente de la... No puedo retroceder en el tiempo. No, pero... Con mi ayuda todavía hay algo que puedes hacer. Habla como media francesa. Vayamos a dar un pequeño paseo, ¿sí? ¿Será? Ah, conchala, Lora. Sí, ríete nomás, vieja cuñera. Y se ríe la desgracia. Mira, mira, mira la cara que pusiste cuando te fui a ver. Y él hizo O. Y tú hiciste O. Qué buena. Mira, mira cómo te desangra. Mira cómo te desangra. Qué gracioso. Cada que me acuerdo me río. ¡SAC! Este último recuerdo de tu vida. ¡No, el viejo tiene a la niña! Bastante horrible. Incluso para mis estándares. ¿Qué le está haciendo a Beth? Creo que la ahogará, Lorelai. ¡No! Te gustaría detener a ese hombre, ¿verdad? Sí. Pero, ¿pero cómo? Es demasiado tarde. ¿Y si te dijese que no lo es? ¿Qué? Te traeré de vuelta a la vida. Continuarás justo donde moriste. Entonces, podrás arrancar a Bethany de las garras de ese hombre malvado. Suena bien, ¿verdad? ¡No, vieja! Me estás engañando porque tú quieres hacer un pacto conmigo. Yo no soy tonta. ¿Y de verdad puedes hacer eso? No estoy segura de si puedo confiar en ti. Yo no confío. No tienes nada que perder, Lorelai. Por lo menos, la primera vez que hagas esto. Bueno, quizás. ¿Cómo te voy a...? Oh, es fácil. Es fácil. Cualquiera puede hacer esto. Pero primero... Quiero que traigas algo para mí. Muy bien, ¿de qué se trata? No son diez pieles de lobo, ¿verdad? Nada tan aburrido como eso. Te lo aseguro. Como que hizo un silencio así como... Te quieres hacer la canchera. Solo necesito un último ingrediente para mi estofado. Una aleta de tiburón. Solo un trozo. ¿De verdad? ¿Quieres que mate un tiburón? Oh, ya hay uno muerto, no muy lejos de aquí. ¿Dónde? Busca la orilla solitaria. Ya. Este... Serapo. Ya. Me voy, tía. Voy y vuelvo, ¿ya? Casi. Espera, ¿puedo interactuar? No me fijé. No, nada. Para algo irán a servir, me imagino. Ah, esta era la orilla solitaria, el cuadro. Voy a entrar al cuadro. Muy... It. ¿Qué hizo sabor a ti esto? Tía, recuerda que con chip corres. Ok, no me gustó la advertencia. Pero ok, la tendré presente. Una estrella de mar. Pobrecita. Tu lugar está en el océano, no aquí. Bueno, mi corazón de abuelita va a tirar la estrella de mar. La va a dejar en el mar. Tiraste la estrella de vuelta al mar, dice. Saqué un logro. Karma más uno. Ah, verdad que aquí se va juntando karma. Se me había olvidado ese pequeño detalle. Cobertizo. Es un candado enorme para un cobertizo tan pequeño. Churu. De acuerdo, de acuerdo. ¡Ay, qué raro está todo esto! Gato para coche. Ah, no vi para qué descripción me decía. Tabla, a ver. Parece recientemente resistente. Me encanta, animalista. Recuerda que en este juego matan. Ah. 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 Se asustaba inmediatamente. Ah. Ahí está el tiburoncín. Uh, ah, ah. Hay algo dentro del tiburón. A ver. ¿Qué tienes en el ocequín? ¿Qué es, pues, niña? ¿Una cámara de video? ¿Ya? Ok. Ok, justamente mi... Exactamente mi reacción. Ah, aleta. Ah, necesito algo para cortar la aleta. Ah. Bueno, esto es todo. Pero solo quiero salvarme. A ver, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿El salvavidas? Me dejó variar la imagen. En este barrio matan, justamente. Si hay que matar, matamos. Raíces. Vi este lugar en el video. ¿Podría haber algo enterrado debajo? Me llevaría siglos cavar aquí solo con mis manos. Diablos. ¿Qué me... ¿Qué no to... ¿Algo que no tomé o puedo devolverme? No, no me puedo devolver. No hay nada más acá en el auto. No me está ayudando, Lori. Ayúdame a ayudarte, Lorelay. Ahí atrás se veía una pala. Ah, ya. A ver. Ah, verdad. Sí, está enterrada ahí. Aquí está. Sí. Este esqueleto parece antiguo. Pobre tío. Apuñalado directamente en el estómago. Perfecto. Bien. No creo que el cuchillo sirva para abrirte paso esto, ¿no? No. Ya, está bien. Lo tenía que intentar. Sí, ya sé que es para el tiburón, pero lo tenía que intentar. Ay, estoy nerviosa. Menos mal que los tengo ustedes, mis neuronas. Ayudándome. Aquí no hay para electrocutar. Esto es lo que vine a buscar. Ahora... Se me apagó la luz. ¿Cómo dejamos este lugar? ¿Cómo dejamos este lugar? Qué excelente pregunta. ¿Me debería dejar ahí? No, muy iluminado. Ay, me asusté. Ahí estamos. Nuestra luz habitual. Me distraje y no me alcanza. Me está bloqueando el paso. Llave. ¿Es una llave? ¿Es una llave? Pues, pasa... Dame una mano, jaja. Bueno, no eres una llave nada extraña. Para el cobertizo, me imagino. Esta señora se cree que es muy chistosa troleándome de esta manera. Impresionante la paciencia de Lorelei, ¿cierto? Bueno, está muerta. Ya es como... ¿Y qué? Ya... Serapu. Jaja. Oh, volvimos. Hemos vuelto, señores. Aunque todavía... ¿Qué me permiten pasearme? No ven que yo soy una paseadora corpulsiva. No me dejen pasearme. No me dejen pasearme. ¿Lo tengo? Sí. Pártela en la olla, ¿sí? Eje. ¿No me dejen? ¿Todas las puertas van a ser una quest diferente? Me imagino yo. ¿De verdad te estás comiendo esa porquería? ¿Cómo, mi hija mía? Te estás comiendo a los gusanos de la reina de los gusanos. Este estofado calientará que tu corazón vuelva a latir. Nunca antes había comido tiburón. Está bastante bueno. En efecto. Y si alguna vez regresas... Queda mucho para más tarde. Sería una lástima desperdiciarlo. Dios, esto no va a terminar bien. Ya me robaron la cuenta de Steam. ¡Oh! ¿Apelaste? Es hora de que lleves a cabo tu venganza. Dios, odio a este sitio. Pero estoy lista. Esta es tu segunda oportunidad. No la desperdicies. ¡Dios! ¿Qué hago? Soy capaz de todo por salvar a mi hermanita. Pero para variar estoy tratando de tomar las opciones menos agresivas. No puedo ser así. No, por mi hermanita no. Por mi hermanita hago la hueca sea. Ahí voy. Completaste el capítulo 3. Oh, fue corto. Capítulo 4. Ah, y ya. Una segunda oportunidad. Eso fue breve. No va a dar para un puro capítulo de YouTube. Así que vamos a tener que seguir jugando. Jejeje. Toma, conche, tu madre. ¡Vamos! ¡Perro bastardo! Gana, con ánimo. Me hacen pasar por Quick Time. Event. Ese es mi hombre. Ese es mi hombre. Somos unos criminales, Zack. Somos unos criminales, Zack. El público enloquece. Conchito, morro. Todo muy piola. ¿Qué vamos a hacer? Me rindo. Llamemos a la policía. No puedo ni llamar a la policía. Se llevarán a Bethany y la meterán en una casa de acogida. ¿No has pensado que quizás es mejor? No puedo ni llamar a la policía. No puedo correr ese riesgo. Mírala. Me necesita. No te conoce. Intentemos calmarlo. Necesito un momento para poner en orden mis pensamientos. Y decidir qué hacer. Zack acaba de matar por ti. Mató al weón por ti. ¿Cómo va tu cabeza, Zack? Este es un sitio genial a la que te dedicas en realidad. Me voy a escapar esta noche con Bethany. ¿Para qué tan frío? Ahí veo que él es un fumador. Muy bien. Es un hombre tranquilo. ¿Cómo está tu cabeza, Zack? ¿Cómo está tu cabeza? Un buen rumbo el entera. Está bien. Creo. Solo fue un pequeño golpe, de verdad. Y además, mi glorioso sombrer se llevó la mayor parte del impacto. Sirvió, ¿viste? Nos salvaste ahí adentro. ¿Yo? No. Yo solo... Ay, cállate. Si lo hiciste. De no ser por ti, todos estaríamos muertos ahora. Dejemos lo que fue un esfuerzo de equipos. Excepto que en realidad no tenías por qué ayudarme. Bueno... Bueno, puede que sí lo tuviera. ¡Ay! Este es un sitio genial. ¿A qué te dedicas en realidad? Oh, hago videojuegos. ¿De verdad? Eso es fantástico. Mira, más encima. Developer. Hola, ranita. Bueno, son bastante malos, para ser honestos. No pueden ser tan malos. Quiero decir, la gente los está comprando, ¿verdad? Algunos les gustan. Es cierto. No soy Hideo Kojima. Difícil hijo. Bueno, no sé quién es ese tal Hideo Kojima. Pero estoy segura que un día harás un gran juego exitoso. Si está preso o no, por Lorela. ¿Tú crees? Bueno, por supuesto. Bueno, por supuesto. Siempre y cuando pongas tu corazón y alma en él. En mi experiencia, el corazón y el alma no significan nada si no inviertes un millón de dólares en publicidad. Esto lo está diciendo... Puede que solo estés diciendo eso porque tu corazón ha estado en algún otro sitio. Me pregunto dónde. Esto es un self insert, pero poderoso del creador. Exacto, bien, no mueras. Sí, sí, vi que había anuncios, lo siento. ¿Qué juegos hiciste? ¿Por qué todo en esta vida tiene que ser tan jodidamente difícil? Me voy a escapar a ver. Vamos a seguir preguntándole. Se lo merece. Quiero decir, admito que no sé mucho sobre eso. Pero nosotros sí. Mi padre tenía una consola y solíamos jugar juntos en aquella época. Probablemente nunca has oído hablar de ellos. Hoy en día hay miles de juegos india allá afuera. Oh, vamos. Ah, yo quiero saber. ¿De qué trataba el primero? ¿De una señora de los gatos? El caballero de los perros. Va sobre este tío que realmente quiere a su perro, pero es secuestrado. Por gatos. ¿No? ¿Ya? Todo lo que haces es correr de izquierda y derecha y pulsar el botón de ataque para atacar con tu correa. Ya, igual en mi correa. ¿Quién peleas? No se maría son gatos, pero afortunadamente los ataques con correa son suficientemente poderosos para... Ay, no alcanza a leer. Ah, malito, maldito, maldito. Suena interesante. Eso fue un jumpscare muy barato. Guiño, 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 sutil. Les dije, esto es un self-insert. Ahora pienso que el Michalski de verdad se ve así. ¿Qué otro juego hiciste? ¿Qué juegos hiciste a ver? Oh. ¿Quieres saber más? Ok. Hace dos años hice esta pequeña cosa rara de ice cube battles. Batalla de los cubos de hielo. Quería aprovechar esa locura por los simuladores de objetos coditidianos. ¿Hiciste un juego sobre cubitos de hielo? Sí. Y luchan hasta que se derriten. Solo estoy intentando imaginarlo. Le seguiste preguntando a Zack de los juegos que hizo. Me encanta porque es como que el creador está diciendo gracias por seguir preguntando. Te doy un logro. Me parece un poco tonto. Solo cuenta 99 centimos. Quiero decir. Cierto, puede que no sea el mejor juego de todos los tiempos, pero... Vieron, me fue el té de frente. En realidad, sí. Apesta, la verdad. No estoy demasiado orgulloso de ese. A seguir preguntando. ¿Dura para el concurso? Después del caballero de los perros sentir la ansiedad de hacer algo corto y energético. 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 Porque por algún motivo solo cinco personas lo compraron. Mentira. Donde eres un harén que te escapas de una pescadería para volver de nuevo al mar. Qué fijamente es con los animales, oye. ¿Y cómo te fue con ese? Digamos simplemente que no consiguió entrar en la sección de destacado. Rayos. Pero al menos aprendí que los juegos sobre peces no venden. A seguir preguntando hasta cansarlo. No quiero aburrirte. Ay, venga. Ay, venga. No hubiera preguntado de no estar interesada. Energético. Bueno. Una vez intenté hacer algo más profundo, algo significativo. Y así fue como surgió la sangre del cadáver. Solo que cuanto más trabajaba en él, más se convertía en un zombie shooter en primera persona. Al menos esos son populares, ¿no? Oh. Sí. Puede que haya tenido críticas extremadamente negativas, pero aún así... Vendió 10.000 copias la primera semana. En mi opinión, eso es un trabajo bien hecho. ¡Guau! ¡Zack! Última vez. ¿Cuáles otros juegos hiciste? En realidad, una vez este gran juego. Era realmente sensacional. Despertas en una isla y estás completamente desnudo, excepto por una roca y una antorcha. Ya. También hay otros jugadores que intentan matarte y robar tus cosas. Eh, Ark. Ya veía que exploras y recolectas recursos, aprendes a sobrevivir, construir bases, fabricar objetos, ese tipo de cosas. ¿Y por qué no eres multimillonario entonces? Pero... Pero... Te lo robaron, ¿no? Justo cuando estaba a punto de lanzarlo, otros robaron mi idea y me ganaron. Oh. Qué maldición. ¿Esto es un beef? Por ahí. Si, de no ser por eso, Dust hubiese sido el mejor juego que he hecho. ¿Qué está pasando ahí, chismesito? ¿Qué otros juegos hiciste? Hemos rumbullado en suficiente. Ya. Estoy seguro que hayas tenido suficiente escuchando eso. Ya, ok. Le preguntamos por todos sus juegos porque yo quería. Hola, hola, Luna. ¿Por qué todo en esta vida tiene que ser tan jodidamente difícil? Todo lo que siempre quise fue tener una vida normal y feliz. No debería tener que preocuparme de que mi madre beba y de que John me acose. Y no debería tener que cuidar de un bebé que ni siquiera es mío. No siempre va a ser así. Entonces, ¿por qué todo lo que hago es siempre un jodido fracaso? ¿Quieres alguien hablar de los muertos? No. Ya sabes. Eso es lo que pasa. Vas a fallar. Vas a fallar diez veces. Un centenar de veces. Puede que incluso mil veces. Pero no importa. El fracaso no es permanente. ¿Escucharon? Te levantas y sigues adelante. Y esta vez vas a ser más fuerte. Más sabia. Y vas a estar mejor. ¿Quieres vivir tu propia vida y liberarte del pasado? Entonces deja de preocuparte por fracasar. Deja de tener miedo. Persigue el sueño que quieras alcanzar. Y nunca. Nunca te riendas. Sí, el rastro. Sí, los dos están muy tranquilos. ¿Por qué hablas como un sabio anciano chino? Solo eres un par de años mayor que yo. Tómalo en serio, por favor. El hombre está tratando de ser hombre por ti. Básicamente. Veo videos motivacionales en YouTube. Aunque es un buen consejo, gracias. Me voy a escapar. Esta noche. Con Bethany. Pero, ¿a dónde vas a ir? ¿Estás segura de que es una buena idea? ¿Qué alternativa tengo? Se llevarán a Bethany si me quedo. No permitiremos que eso suceda. Eres su hermana. Y eres una adulta, ¿no? Desde hace poco. Sigue siendo muy obvio que estaría mejor bajo tu custodia. Quiero decir, no tiene a nadie más en el mundo, ¿verdad? No, y yo tampoco. En realidad, no. Te tenemos a ti. Es muy manipulador decirle eso, pero es lo que siento realmente. Pero va a sonar como que quiero que se haga cargo conmigo en la risa. Sí, Máxima, que no sería ningún problema, pero el John está apuñalado por ti, Lorelai. Ese es el problema. Lo mismo que se haya pegado con el water en toda la cabeza. El problema está, corazón, en que lo apuñalaste. Entonces, después los Paco van a llegar y van a ver eso y van a decir a este pelado desgraciado lo mataron. Familia, familia, tía, familia. Hola, idemos, vamos bien. En realidad, no. Te tenemos a ti. Ah, ¿cómo quedaste? Gracias, Zack. Está bien. Por ti, Aria... Dilo, dilo. ¿Ya? Sí. Sí. Eso es lo que creo que mereces algo mejor. ¡Ya! ¡Pues ponle huevos! Eso es todo. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo, Zack? Eso, sácale la verdad. Porque ya sabes, todos los demás parecen ser idiotas últimamente. Podrías haber dicho no cuando vine pidiendo ayuda. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? Bueno, si una vida jugando a videojuegos te enseña algo, es que un héroe siempre rescata a la princesa. Sin embargo, esa no es la única razón. ¿Verdad? Mira, se lo está sacando con tirabuzón. Oh, Dios. No lo sé. ¡Ya, pues! ¡Ay, por Dios! Zack, no. Sí lo sabes. Vamos, vamos, vamos. ¿De verdad quieres que lo diga? Dilo, Zack. ¿Sabes? Tienes razón. Este no es un buen momento para esta conversación. No pasa nada, Zack. A mí también me gustas. ¡Ay! ¿Le doy o no le doy la ayuda? ¿Le doy o no le doy la ayuda? ¡Ya, la, 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 my, oh, my! ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? No sé si seguir... Dilo, Zack. Dilo. Dímelo en la cara. O decirle... ¡A mí de mí me gustas! Sacar un clip de... De fangirl. Sí. Voy a variar, po. No te dieron los huevos de que hablar yo primero, po, ¿ah? ¿Cómo es la cosa? Siempre lo mismo. Siempre el mismo show. No lo hagan. No pasa nada. A mí también me gustas. ¿Cómo quedaste? La guagua dijo... ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué sucede? ¿Acaso no puedes olerlo? Dios. ¿También te dieron ese apestoso curry para cenar? Oh. Les mató todo el momento. Sí. Situación de código marrón. La hermana dijo... ¡Qué asca esta hueá! Lo siento. Dejé de usarlo. ¡Meno mal! ¿Qué hacemos ahora? Bueno, no puedo cogerlos en mi piso. Porque de verdad no quiero volver allí. Tendremos que improvisar. Necesitamos limpiarla y cambiarle el pañal. Mira, hoy he lavado un montón de señoras mayores. ¿Cómo de difícil puede ser con un bebé? Bueno, no sé. Recuerda que soy un auténtico novato con los bebés. ¿Tienes algo por aquí que puedo usar? Aparte de mi gorro. ¡Tenis sábana, hueón! ¡Corta! ¿Tu gorro? ¿Esto podría funcionar? Es un gorro oficial de edición limitada de Breaking Bad. No, no se toca. ¿Vas a decirle no a un bebé? ¡Tienen sábanas! Hay un póster de Dunfall ahí atrás. Me acabo de dar cuenta. Gigante ahí. Peínate un poco. Solo necesito hacer unos ajustes. ¿Te importa vigilarla mientras...? No, no sé qué cosa hacía. No, adelante. Dios mío, ¿cómo puedes usar así a este pobre hombre? Mira. Mira ahí. Mira todos esos cojines que tienes. Sácale una funda. Sácale una funda. Corten las putas fundas. Nada más que eso. Novatos. ¡Qué irritante! Michalski. Esto es muy irritante. A ver. Re random lo del gorro. Sí, bueno, tiene pelo. Eso siempre es positivo. Mira, tiene un proyector el hombre. Ah, viene ahí. Abrir la puerta. Mirar a través de la mirilla. Va a salir el sendo screamer ahí después. Nada. Ya, ok. Entonces no puedo salir de la casa. Claramente. Pero alguien va a venir. Por algo me dan la opción de mirar por la mirilla. Habitación de George. Esta habitación es del compañero de piso de Sác. Estoy bastante segura de que está fuera ahora mismo. Uh, hay un compañero de piso. Caja de pañuelos. No hay necesidad de andarse con prejuicios. Tan solo es una caja de pañuelos. Me lo puse solo para juzgarlos. Justamente. Y me lo robo más encima. Chao. Deprivo. De tus... Bienes. Tan solo una caja de pañuelos. Win, win. Hola, Juru. Gracias. Gracias. Estoy con las alertas apagadas. Papel de cocina. Examinar. Esto tiene pinta de absorber líquido muy bien. Recuerdo los anuncios de televisión de estas cosas. Aparentemente puede absorber cantidad de líquido. Ni tú le crees. Alguien ha estado jugando con los imanes de la nevera. Alguien ha estado jugando. Dice Lorelai. Mira. Simp. Maldito Simp. A menos que sea el compañero va a burlarse. Alguien ha estado jugando con los imanes de la nevera. Supongo que de verdad le gustó a Zack. Zack really likes me. Y le dice como contenta. Ay, no me permitieron usar nada. Solamente hacerle el zoom. Nada más. Ya estoy atorada del tráfico. Y su stream es lo único que me anima. Vamos. Tú puedes. Llegarás bien a casa. Míralo. Míralo. ¿Cómo no te va a producir ternura eso, Lorelai? Mira. Mira el voladito con tu hermana. Mira el voladito con la bebé. Se ven muy lindos. Huele mal. Mira, ha parado de llorar. ¿Estás bien? Sí. Sí, bueno. Lo estoy, pero... ¿Qué has hecho? El olor. Poderoso en ella. Poderoso en ella, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Yo me encargaré. Solo dame un minuto. En realidad es bastante atractivo de su extraño modo. ¡Opa! ¡Opa! Muy bien. Va a combinar con... Sería, pero hagamos unos agujeros para las piernas primero. Ah, no tengo tijeras ni nada. ¿Pero por qué le tienes...? Mira, también dice de Capitán. ¿Qué es la idea ahí? Entre los juegos que están ahí en la cajita. Ahí, donde está parada la level life. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí me llegó un... ¿Cómo, tres clips de este puro rato? Ustedes me juzgan a mí, que no es lo mismo. Y así ya nos quedó claro que el sim... Simpea. Ya lo entendimos. ¿Dónde tenía una tijera? ¿No hay papel higiénico? ¿No hay papel higiénico? ¡Hombres, al fin y al cabo! Límpice la raja, po. A ver. Este es donde Zack guarda sus artículos de aseo personal. La tijera. Para variar, un champú siete en uno, por supuesto. Casa de hombres. Me da pena romper el gorrito de Zack. Bueno, ya será. Vamos, dos agujeros para las diminutas piernas de Bethany. Si se ve que... A todas... ¿Les ardió la matriz? Veo en el chat. De ver a Zack con la bebé en brazos, ¿ah? La verdad es que no se había robado un papel higiénico en el capítulo pasado. Sí, pero lo perdimos. Tiene que... Supongo que en todo eso de que la apuñalaran y todo eso parece que lo perdió. No sé. Combinar con los pañuelos. ¿No? ¿No? Ay, no. Ah, con el papel de cocina. Con no, ma, po. Oye, el pañal ordinario. Pero ordinario salía... Te salía más fácil, hija, ir a la casa rapidín, sacar la weá y volver. Ya. Ah, no, no. Usar gorro pañal en Zack. A ver. Lo tengo todo. Ay, ay, ay. No va, güey. Dame la Zack. Pésimo. Kitiana ya está en una edad. Me sorprende cómo un ser tan lindo puede producir tanto hedor. Ah, mira su lengua. ¿Quién puede ser? ¿A estas horas? Ni idea. Llegó la yuta. No. Vamos a ver. Zack, llegó la yuta. ¿Dónde me escondo, Zack? Mirar a través de la mirilla. ¡Son los Pacos! ¡Son los Pacos! ¿Quién es? No, pero ¿por qué preguntas? Por la policía. Abra, por favor. Concha tu mangale. ¿Qué hago, Zack? Dime algo, Zack. ¿Qué hago, Zack? Zack, dime algo, Zack. Habla conmigo. Habla conmigo. Digan que son pareja y viven juntos aquí. Buenas noches a los dos. Soy el agente Manley. Hemos recibido una llamada de uno de sus vecinos. Aparentemente ha habido un caso de violencia doméstica justo al lado del piso 7. ¿Han escuchado algo? Sí. Yo vivo en el piso 7. De acuerdo. ¿Cómo se llama? Laura Wood. ¿Y el muchacho? ¿Es su novio? Él es solo un amigo. Si hay gente, Zack es mi vecino. ¡Ay! Bueno, ¿por qué me ponen en este entuerto? No. No lo quiero presonear. Quiero decir que es mi vecino. No lo quiero meter en problemas. ¿Qué le digo? Que no quiero que esto afecte nuestra relación. ¿Me entienden? ¿Sí? El pobre Zack está así como... La mina me salió media loca. Así como... Chucha, ya será, po. Haciendo todo el trabajo por ti, Zack. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ya, ok, ya, ya. Sí, agente, Zack. ¿Qué? ¡Ah, bueno, bravo! Hablaremos más tarde de eso, Zack. Bien. Entonces, ¿quieren decirme qué ocurrió? Y no parezcan tan asustados. Y no parezcan tan asustados. Estoy aquí para ayudarles, no para dispararles. Ah, no sé yo, ¿ah? Mi mamá se ahorcó en el baño. Lo siento de verdad, señorita Wood. Y después vino John. Se burló de ella. De que ella estuviese muerta. ¿Y quién es John? Su pareja. Siempre había sido horrible y violento con ella, pero ella nunca hizo nada para pararlo. Entiendo. Continúe. Bueno, nos atacó y a mí y a Zack. Nos dejó a los dos inconscientes. Y cuando desperté, vi a John llenando la bañera con agua. Tenía a mi hermanita y la iba a ahogar. ¡Jaze! ¿Por qué hubiera hecho eso? ¿Por qué hubiera hecho eso? La verdad es que no lo sé, está loco. Siempre la ha odiado porque es un ser despreciable. La verdad siempre la odiaba. No se hubiese quedado con nosotras si mamá no se hubiese quedado embarazada. Para John, esa niña siempre ha sido una molestia. Una carga de la que quería deshacerse. Bien. Continúe. Nosotros intentamos detenerlo, por supuesto. Entonces se cayó y se golpeó la cabeza con el inodoro. Creo que está muerto. Parecía grave. Cogí al bebé y corrí hacia aquí. ¿Por qué no llamó a la policía? No supe qué hacer. Y tenía miedo de que se fueran a llevar a mi hermanita. Señorita Wood. Nosotros somos agentes de policía, no ladrones de bebés. ¿Dónde está el bebé ahora? Está en mi habitación, está bien. De acuerdo. Esto es lo que haremos. Usted, joven, quédese aquí y cuide al bebé. Señorita Wood, usted me seguirá. Nos reuniremos con mi compañero dentro de... Ay, no vi. ¿Le parece bien? La verdad es que no quiero volver allí. Pero supongo que ahora ya no hay nada que temer. Pero Lorelay... O sea, los vecinos escuchaban la violencia del padrastro todos los días y recién llaman vecinos culiados. Sí, tal cual. Gracias por no llamar antes. Yo tengo fe en la decepción. Porque soy una adolescente, sí. Puta, si no lo hubieras apuñalado, Lorelay. ¿Por qué mierda tiene el cuadro del niñito que llora? No hay nadie aquí, señorita Wood. Pero... Pero es imposible. Estaba aquí, ahorcada en la cortina de la ducha. Bueno, hay sangre en el inodoro. Aquí es donde John se golpeó la cabeza. Ya se lo dije. A la verga. Quédese detrás de mí, señorita. ¿Qué está pasando? No me van a hacer... La men... Cocina. Movámonos. ¿Qué está pasando? Área despejada. Movámonos. Se va a remorir el policía. Ah, claro. Y entro yo primero. ¿Gibbs? Bueno, al menos yo no estaba. Así que no me pueden echar la culpa a mí. ¡Perro bastardo! Ah, y voy a tener que hacerlo todo de nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí es donde la vieja se ríe de mí y procede a darme un pedacito de aleta y tiburón de nuevo. Aquí es donde la vieja se ríe de mí y procede a darme un pedacito de aleta y tiburón de nuevo. ¡Estúpido! ¡Pedazo de estúpido! O sea, ahí está el del Paco también. Están todos los cadáveres. Sí, yo también me siento mal por Sark. Oye, este conche su madre, ¿cómo tanto? Si siempre lo tuviste en ti, ¿por qué ahora lo haces todo? Maldito. Triple maldito. No puedo creer que mi hermanita haya salido de este hombre. ¡Qué asco! Uy, me dio rabia. Rosemary Lane. Estamos ahí mismo y ahí en la silueta que se sentaba en la... En la zoa. Ve, la vieja se va a reír de ti. ¡Ja, ja, viste! Te dije que iba a ir a volver. ¡Tonta! Dijo, ¿no te va a pasar nada? La primera vez. Ok. Ya. Bueno, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado. Suscríbete si no se has suscrito. Los links a mis redes sociales están en la descripción de este video. Comenta y nos vemos en la próxima. Acuérdate que yo transmito los días martes y jueves en Twitch a las 19.30 horas, salvo cambios imprevistos. Y también tenemos un servidor de Discord. Así que eso, no sé si está en la descripción. Voy a agregarlo en la descripción si es que no lo he puesto. Debería estar ahí. Así que eso. Un gran, 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 gran. Un beso para todos. ¡Chao, chao!